El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado, Sergio Desfasiux Cabello, señaló que el tema del Metrobús, reglamentación de transporte privado como Uber, seguridad en el transporte público, son solo algunos de los temas que dejará esta legislatura pendiente en dicha materia. Además, el congresista puntualizó que la siguiente legislatura tendrá que estudiar la iniciativa que él mismo ingresó en materia de seguridad para obligar a los permisionarios del transporte público a contratar elementos de seguridad privada.